Lo que acabo de mirar Amor querido, un día de volverte a ver Siento la sangre en mis venas, feliz otra vez correr También siento nuevamente que he vuelto como a nacer Yo pensaba que más nunca, amor de mi alma jamás ibas a volver Cinco años que para mí parecía que fueran cien Tus caricias me hacían falta y tus besitos también Yo creo que ya no te acuerdas Pidita mía de aquel palón de laurel Donde tu nombre y el mío escritos allá se ven Como un recuerdo imborrable de nuestro hermoso querer Si le cuento a la sabana Cariño lindo al garcero y mi corcel Que regresaste de nuevo seguro que no me creen Porque me han visto mi triste linda flor de Araguané Mis brazos están abiertos de par en par Esperándote mujer, no ves que mi corazón empieza a palidecer Y en el agua y de tus besos hoy vengo a calmar mi sed Quiero que sepas mi amor Que en esta vida no te he dejado de querer Hoy recuerdo aquella tarde de los dos junto al cané Donde te pedí que fuera para siempre mi querer Las garzas que iban volando aquella tarde fueron testigas mi bien Que te marchaste un día echando todo a perder Dejándome en el olvido sin escribirme un papel Por poco me vuelvo loco Aquí en mi pecho esa ilusión de tener Tus caricias y tus besos dulcitos como la miel Casémonos cuanto antes y olvidemos el ayer Te llevaré de la mano por muchas partes a pasar luna de miel Iremos a Santa Marta, Barranquilla o San Andrés Porque de tu manantial agua tengo que beber Y en mi pecho esa ilusión de tener